muy buenas chavales que tal bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre si no estás suscrito al canal tenimos suscribirte y si al finalizar el vídeo te ha gustado tenimos que me dejes un like como siempre recordaros que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la de sección del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la de sección del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos una deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y vamos a hablar acerca que frica es posible en la mejor página que tenemos en internet para generar ingresos de forma totalmente gratuita es una web que vale para todo el mundo y que si no estás apuntado en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace para apuntarte si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí vamos a tener que rellenar este sencillo formulario que podemos ver a continuación tenemos que poner un correo electrónico darle donde pone empieza a ganar ahora ir a nuestro correo electrónico verificar el email y ya tendremos una cuenta plenamente operativa vale hay que decir que nada más acceder te van a dar la oportunidad de hacer una especie de juego de azar donde vas a poder ganar entre 25 céntimos de dólar y 250 dólares lo normal es que te toquen 25 céntimos 50 céntimos pero bueno si tienes suerte pues también te podrá tocar algo más pero normalmente como digo suele tocar esa cantidad que hoy pues está muy pero que te mueve bien una vez que tenemos claro esto vale empezamos a trabajar la página muy interesante vamos a ver primero bueno no lo vamos a ver luego sección de ganas tenemos las ofertas destacadas que son aquellas porque más están completando los usuarios y por lo tanto se presupone que son más sencillas de realizar como veis tenemos bastantes no tiene mayor misterio cuantas más ofertas completemos pues obviamente mayor cantidad de dinero en este caso vamos a generar tenemos también vamos a ver si lo podemos ver ahora a ver aquí las ofertas bueno las encuestas destacadas que primeramente hay que hacer pues está y se nos desbloquea las ofertas de socio que pues solemos tener casi todos los paneles que tenemos por aquí vale está muy bien porque esta manera pues podemos hacer todas las ofertas en un mismo sitio se nos van sumando aquí y luego pues podremos reviar lo antes y las encuestas de partner que tenemos por aquí simplemente pues tengo diferentes paneles de encuestas vamos a acceder a cada uno de ellos y vamos completando ofertas cuantas más completemos pues obviamente mayor cantidad ganaremos como veis tenemos bastantes y no tiene mayor misterio aquella persona que diga más tiempo pues más encuestas podrá completar y por lo tanto de esta manera más dinero podrá generar lo tanto está estupendamente bien luego tenemos como decía anteriormente un sistema de premios que tenemos por aquí y es que si hacemos al menos un dólar a la semana vale podemos jugar a la escalera de bonificación diaria que es esto que tenemos por aquí tenemos dos opciones nos dan una cantidad fija y tenemos que decidir si jugamos para doblarla o perderla o nos quedamos con la cantidad general vale aquí tenemos las dos opciones hay que decir que empiezas con un céntimo en la escalera diaria pero a medida que va subiendo el nivel tu cuenta pues llegan hasta el nivel máximo que es el 100 en el que estoy yo vale que pues en este caso sería ganar 10 céntimos fijos vale y luego si queremos doblarlos y jugarlos y luego la recompensa de rachas de siete días y es que si ganamos al menos un dólar cada día pues podremos ir reclamando una recompensa que también que estábamos haciendo durante días consecutivos el premio se va incrementando clasificaciones aquellos usuarios más activos pues tienen la oportunidad de participar en las clasificaciones se lleva un premio en efectivo afiliados para invitar a nuestros amigos y demás el saldo se nos va acumulando aquí y cuando queramos le damos a reclamar y se nos suma a nuestro balance principal como he hecho yo en este caso aquí que vamos a ver a continuación vais a ver que hoy ya lo tendría sumado y de diferentes niveles de referidos únicamente se basan en la cantidad que han generado vuestros referidos finalmente pues podemos reviar las posibilidades de realidad son múltiples ya dependiendo del gusto cada uno pues podremos utilizar unas u otras para retirar pero está estupendamente bien así que aprovechando un poquito más que añadir la verdad si te gustó el vídeo pues como siempre te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal aquí como siempre nada con nuevos vídeos adiós